hola amigos de youtube bienvenido a este canal jerónimo 677 gamers invito que se suscriban en el like comentario y comparten este vídeo bueno estaba ausente unos días bueno unos días unos meses unos largos meses hay tres cuatro por ahí tengo rato que no subo vídeo pero vamos a reaccionar reaccionar a un vídeo de un deporte de moto que es peligroso imposible y diría yo que sí peligroso difícil y pero como que ganan bueno el premio como que bueno porque destruyen motos y todo eso bueno entonces vamos a ver el vídeo esa moto creo que no quedan sirviendo para más porque es que donde cae dan varios botes de caer no quedan sirviendo para más para nada no o sea para para volverlo a intentar no creo que sigan sirviendo quedan todas destartaradas si vieron que esté hasta la moto la moto le enganchó el zapato y la gota y lo arrastró varios metros hacia abajo de vainas de vainas de vainas de vainas el partido bajo el pie que sea repetición desde aquel la meta es ese arco azul que se agarra donde dice red bull yo creo que esa es la meta tienen que subir hasta allá con la moto o subir solo la moto no sé por qué intentan tirar la moto y queda el sello yo creo que solo tienen que subir la moto este casi lo logra casi lograr pero mire como que estamos en esa moto si ven que yo digo que ellos no tienen que llegar a la meta con la moto no tienen que subir con la moto aunque suba solo la moto ellos como que ganan porque ellos intentan impulsar a la moto para que la moto suba sola y ellos se desbajan se tiran de la moto yo creo que si sube la moto y ellos ganan el premio o sea ganan son campeones posible que una moto se sirva para otra vuelta seguro que si sube la moto se da vuelta ¡Suscríbete! 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 A este es como que se le alcanzó a fregar el brazo. Se le partió porque la moto lo talló. Lo arrastró y como que le... le partió el brazo. Sí, porque se agarra... empezó a agarrar el brazo. ¡Suscríbete! 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 Esta es la repetición. Creo que es que la moto... o... ...talle... ...a no es... ...no 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 es... ...creo que este lo logró... ...lo lograría... ...porque es que lo estaba aplaudiendo... ...no sé... ...creo que fue que lo logró... ...pero es que la moto no subió... ...creo que la moto tenía que subir... ...pasar el arco... ...pero ve... ...pero ve... ...la moto no subió... ...no... 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 ...no no no no... ...me así no llegó... ...pero de nada. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!